Este es el esperado puente sobre el río Miriumi, paso a Tambache, sector El Mirador del Cantón Sucúa, obra que fue entregada por la Prefectura de Morona, Santiago, este miércoles 8 de diciembre, con ocasión de los 59 años de cantonización. Este puente de hormigón tiene 24 metros de luz y un ancho de 4 metros con 60 centímetros y es de un solo carril. Bienvenido, las puertas están muy abiertas para usted, aquí ha llegado a mente. Necesitamos que sigan llegando un poco más de personal y que sean bien recibidos, bien llegados. Y les agradezco de haber venido aquí a este lugar turístico, a la vez ya va a ser turístico un poco tiempo más. Estamos muy agradecidos los señores moradores de esta propiedad, de este sector, que Sucúa les recibe con los brazos muy abiertos. Víctor Hugo Jipiquid, en representación del señor alcalde de Tato Sucúa. Esa voz que por años han solicitado mejorar sus condiciones de vida y hoy se ha visto plasmada en realidad. Director de Obras Públicas de la Prefectura de Morona, Santiago, quien nos brindará una explicación técnica sobre este puente. El puente, las características de ese puente son de las mejores. No se puede pedir más capacidad de carga que las que tiene este puente. Este puente tiene una capacidad de 48 toneladas. Por acá, sin ningún problema puede pasar un trailer cargado un tractor. El ancho es 460, por la longitud, claro, no amerita también hacer un puente de 10 metros de año. Es suficiente. Para el tráfico vehicular también es suficiente. La luz es de 24 metros. El valor, señor prefecto, de este puente fue de 105 mil dólares. Queda a consideración de ustedes, un lindo puente. Úsele con toda la confianza porque reúne, cumple las características técnicas, un puente para dar el servicio que ustedes aspiran y necesitan. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Él es segundo, Castro. De agradecimiento, de persona y de amistad que hemos conversado con el sector admirador, que necesitamos un nombre a este puente. Y de, hemos decidido ponerle puente el lobo. Entonces, señor prefecto, usted quedará como padrino de este puente. Piensa la hija, no hay que mantener. ¿Cómo se llama el puente? ¡Lobo! Puente el lobo. Ahí es el sector de Cambache, en el Mirador, aquí en el Cato de Sucúa, en el paraíso de la Amazonía. Queremos en esta ocasión invitarle al tecnólogo Rafael Antuny, prefecto de Barona de Santiago, que va a dirigirse a todos ustedes. Y aquí está resuelto, mi estimado Segundo Castro, dirigente de esta comunidad. Un proyecto más que ustedes soñaron tenerla, pero resuelta. Y está resuelto, mi estimado Segundo. Y eso es lo que hacemos siempre, todos los días. Llevando convenios, llevando acuerdos, escuchando a nuestra gente y sus necesidades. Hoy hemos escuchado de que no es esta la solución última. Tenemos tanta extensión. La proyección de continuar la vía. Los más técnicos que me escuchan. Área de planificación, desarrollo social, obras públicas, administración, comunicación. Escuchar a nuestra gente. Llevamos nuestras agendas para anotar lo que nos solicitan. Quieren construir peceras aquí. Quieren continuar con la vialidad. Quieren el mantenimiento vial hasta Alto Mirimi. Allá hay cascadas, hay ruinas. En tal sentido, mis estimados, de aquí, han pacificado. Tienen que continuar con grandes condiciones. Pero nuestra gente siente su necesidad. Fuertes los aplausos. Y que viva la prefectura de Barona de Santiago que seguimos entregando. Pedimos a festejar con obras para que a todos los pueblos provincianos. Los dos, los dos. Pedimos a la provincia de Barona de Santiago. Más obras para nuestra provincia y en esta ocasión por el país de la Amazonía. Además, la prefectura de Barona de Santiago entregó también el puente sobre el río Huahuain, paso a la comunidad Flor del Bosque, también en Sucúa. Este puente de hormigón tiene 30 metros de luz y un ancho de 4.60, solo de un carril. Con esta obra, los moradores del sector podrán transitar con seguridad y trasladar sus productos de la zona en mejores condiciones hacia los mercados locales. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.